Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Miércoles, ojo, miércoles 13 de enero Precisamente la 1 menos cuarto de la mañana Y aquí el Menda vestido, ya decía, ayer ya vi que en los comentarios me poníais Vestido de corredor, no de ciclista Para cumplir con el entreno del día Ya os digo, hoy os voy a hablar de una cosa muy importante que tiene que ver El que yo hoy esté aquí a la 1 menos cuarto como un pringado Todavía teniendo que entrenar y todavía con algunas cosas te curro Así que vamos a correr un poquito Y ahora nos vemos Venga, pues vamos a correr Como viene siendo una tónica habitual Ponemos tanto el Strava como el Runtastic Vale, y a correr que esto ya está en marcha Ya hemos completado una vueltita Aquí seguimos corriendo Y para que veáis que no os estoy climando Y para que sobre todo me creáis Fijaros 3 graditos en Pamplona Que por cierto no os he dicho, estoy en Pamplona Y una menos 10 de la noche Y aquí seguimos corriendo Dando vueltas como un tío vivo prácticamente Aquí al parque Yamaguchi Lo último que se pierde dicen que es la esperanza En mi caso con retos como este que tenemos entre manos De maratón en 15 días Es la motivación Y precisamente Es de esto de lo que voy a hablar hoy En el vídeo de hoy Así que estados atentos que yo voy a seguir un poco corriendo Y ahora en un descanso yo casi para estirar un poco Os lo explico con más detalle Bueno, ya habéis visto 3 graditos en Pamplona Un frío que pela aquí, como diríamos, en el País Vasco Y aquí veis, en lo deis En pantalón corto Aunque veis, por suerte me he dejado aquí El felpudo, ¿sabes? Para mantener el calor Os voy a enseñar además a estas horas de la noche Un poco de cultura pamplónica O sea, porque Pamplona no es todo encierro O sea, aquí por ejemplo tenéis Mucho más no os puedo enseñar Porque es por donde estoy entrenando Pero esto por ejemplo que veis aquí No sé si se verá Yo creo que no Pero bueno, esto que tenéis aquí Es el Planetarium Yo venía aquí cuando era un moco Era un enano A ver pues esas proyecciones Me acuerdo que eran de dinosaurios Y de cosas de estas Que la tienen ahí a 360 Y luego también pues evidentemente Del todo el tema de Que si las estrellas Que si los planetas Y vamos, que no se me tiene que estar viendo Ni una mierda Porque esto es más sombrío Que el ojete de alguien Cuando venga unos planitos chulos de piernas Epa, epa Recortando ahí Para restar kilómetros Aunque bueno Para ver que hacerlos igual Así que nada Seguimos con los planitos chulos De piernas De lateral Así como muy casual Como si alguien me estuviera grabando Ya lo entiendes Ale Tertera vez que pasamos por aquí Y ojo Espera a que se ponga esto Casi una de la mañana 13 de enero Como os decía Y Dos graditos Me cago en la madre Que paría el diablo Dos graditos Como decía En pantalón corto Con dos cojones Como buen vasco Tenga Cuarta pasadita aquí Haciendo un poco de publicidad De seguros mafre Que este es mi contador De vueltas particular Venga vamos Quinta y última vuelta Aquí Por mi amigo el mafre Ahora os cuento De que va el vídeo Así que Dejadme que de media vueltita Y ahora me siento Y hablo con vosotros tranquilamente Yo creo que ya por hoy Hemos cumplido con el entrenamiento Como viene siendo tónica habitual Medimos tanto en Strava Como en Runtastic 6,4 según Strava Y 6,15 Esta vez se ha aparecido bastante Según Runtastic Atentos al vídeo de hoy Bueno Vamos con el vídeo Que es a lo que iba Mira 1 y 17 de la mañana Y supongo como que Ya habréis visto el título El tema del vídeo de hoy Va a ser muy sencillo Que ya simplemente Con el titular O con la primera frase Lo vais a entender todo muy clarito Y no va a hacer falta Que me extienda demasiado Muy sencillo Si realmente os motiva Eso que estáis preparando Vais a buscar soluciones Para sacar tiempo de donde sea Si realmente no os motiva nada No buscaréis más que excusas Esto es así de sencillo Quiero decir Yo hoy he estado A tope de curro He ido de culo Derrapando a todos lados De hecho me he tenido que pegar 5 horas de coche Para venir desde Barcelona A Pamplona Porque como os he dicho Estoy aquí en Pamplona Porque mañana tenemos rodaje Para algunas cosas de Akunsa Justamente me ha dado tiempo Para cenar Y hacer otras cosas de curro Y acto seguido Eran casi la 1 de la mañana Y he tenido que irme a entrenar En este caso he buscado soluciones Porque el reto que tengo Este próximo domingo Me motiva Maratón en 15 días 17 de enero Maratón con toda la gente De por qué no hables Y egoísmo positivo Que realmente esto Si que me pone palote Y lo que os decía Si realmente el reto Que tenéis delante O eso que estáis queriendo preparar No os motiva lo suficiente Buscaréis excusas Entonces Si realmente sois de esos Que está Ahora mismo Es que os puedo hasta ver O sea Si eres de esos Que está en la cama Si eres de esos Que está en el sofá Si eres de esos Que está poniéndose Como un ceporra A base de comida basura Y no haces más Que poner de excusa Es que no tengo tiempo Es que no sé qué No tengo tiempo Mis cojones Si realmente te motiva Eso que estás preparando Sacarás tiempo De donde sea Así que esta es mi lección Del vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y os hayáis podido reír Un poco con este vídeo Que he hecho Nos vemos mañana En otro nuevo vídeo Así que nos vemos Chao Chau Chau Chau